Una de las maneras de vivir una vocación es un periodo de intenso estudio de su palabra. Y tenemos entre nosotros a Sara Pesquera y ella nos hará una presentación de Ipste. Gracias. Buenos días. Me alegro mucho de estar aquí con vosotros. Vengo de Casteldefels. Ya he venido algunas veces aquí, tengo a unos amigos muy queridos y me encanta siempre estar entre vosotros. Yo vengo a presentaros Ipste, que seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, ¿verdad? ¿Asentís con la cabeza? Para quien no lo sepa, Ipste es una facultad de teología que está en Casteldefels. Y bueno, somos una facultad internacional, interdenominacional. Y algo muy bueno que se adquirió hace ya unos cuantos años es que es una facultad acreditada. Ahora, ofrecemos un grado universitario. Es una formación de cuatro años. Como ponemos ahí, tenemos un profesorado de referencia, entre los que contamos con Esther Martínez, que la conocéis muy bien aquí. Bueno, una facultad con más de 50 años de experiencia y donde hay una formación teológica, teórica y también práctica muy enfocada al ministerio para las iglesias o ministerios para eclesiales, misiones. Puedes pasar. Bueno, como os digo, estamos en Casteldefels. Para la gente que viene de fuera, si sabes de alguien de fuera que quiere estudiar teología, pues hay residencia con piscina, muy valorada entre los alumnos ahora que llega el calor. Biblioteca. Puedes seguir a la siguiente diapositiva. Bueno, como decía, tenemos una formación bíblica. Estudiamos, bueno, en los cuatro años del grado, aunque ahora os contaré que otras opciones hay. Hay formación bíblica. Repasamos cada libro de la Biblia. También hay asignaturas de los idiomas originales, hebreo y griego. Asignaturas de teología, donde hay una formación de qué dice la Biblia sobre Cristo o qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Estas son las asignaturas de teología. Y también con muchas asignaturas que miran hacia la práctica, hacia la práctica pastoral, pastoral para jóvenes, para mayores. Asignaturas de psicología también, muy interesantes. Y donde también se da mucha importancia, damos mucha importancia a la formación espiritual del alumno. Porque entendemos que los años de formación en este seminario, en este instituto bíblico, no es solo una formación teórica. Cuando uno está aprendiendo de la palabra de Dios, como aquí sabemos que estamos entre hermanos, hay una riqueza para nuestro espíritu, para nuestra vida emocional, para toda nuestra vida como seres humanos. Entonces, no penséis que estudiar teología estamos aquí con nuestras ideas y pensamientos teóricos, sino que es algo muy pegado a la vida diaria, a nuestra relación con el Señor. Y la gente, yo he estado estudiando allí los cuatro años y para mí ha sido una experiencia realmente nutritiva y rica. Y de apertura para mi mente, para conocer al Señor y a su iglesia de maneras diferentes y muy ricas. ¿Puedes pasar a la siguiente? Así que, no sé si entre vosotros hay alguien que a lo mejor le pica el gusanillo de formarse un poco más en la Biblia. Si quieres desarrollar un ministerio, si quieres servir a la iglesia, toda la formación que puedas recibir para ello es bienvenida. Te ayudará para poder desarrollar tu ministerio. Nosotros ahora estamos ofreciendo, como os digo, un programa de grado universitario, que eso es una formación de cuatro años presencial. Pero también estamos ahora publicitando el curso de Fundamentos, que es un curso que dura un año y se puede hacer tanto de manera presencial en Casteldefels como de manera online, con clases por Zoom. Entonces, para aquellas personas que a lo mejor no tienen las mañanas libres, si estás estudiando, trabajando, pues por las tardes puedes acceder al vídeo, ver la clase y recibir toda esa formación. Y está enfocado para personas que a lo mejor acaban de salir de bachillerato o son jóvenes y quieren estudiar un poco más la Biblia y dedicar un año a eso, o para personas más mayores que a lo mejor no pueden hacer los cuatro años, pero tienen el deseo de formarse para servir a Dios y a su iglesia. Pues esta es una formación de un año y yo la recomiendo porque corresponde al primer año de la carrera de Ipste. Entonces, tendrás asignaturas de introducción al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, asignaturas bíblicas del Nuevo Testamento, asignaturas de teología también. Y luego la posibilidad de estudiar asignaturas sueltas. A lo mejor hay alguna asignatura, algún tema que te interesa en particular, pues puedes venir y cursar esa asignatura. Esto es para gente que quiera formarse de manera un poco más flexible, que no tenga tanto tiempo disponible. Y cada vez estamos intentando dar más, la posibilidad de dar más asignaturas online. Así que esta es la parte online, no tiene la acreditación oficial del Estado, pero te sirve igual. Y bueno, pues os animo a... La verdad que la formación en teología es algo que está abierto a todos. Es algo bueno, como digo, para poder acercarnos a la Biblia y tener más herramientas. Lo que damos en Ipste son herramientas para que cuando nos acercamos al estudio de la palabra, en estudios bíblicos que tengamos en la iglesia, en grupos de la iglesia, o tú mismo en tu tiempo devocional, pues que puedas acercarte con más herramientas. La Biblia tiene... Estamos tratando con un libro que se ha escrito en una cultura muy diferente, en idiomas muy diferentes y en tiempos muy diferentes a los nuestros. Así que todas las herramientas que podamos adquirir para sacar el jugo de la palabra de Dios, pues es un regalo, la verdad. Así lo he vivido yo, que os puedo asegurar que no tenía pensado en mi vida estudiar teología, pero el hacerlo y dar asignaturas que me han ayudado tanto, ha sido un regalo y un regalo para mi relación con Dios y para mi relación con la iglesia, con vosotros, mis hermanos. Así que os animo, si tenéis cualquier edad, pero sobre todo para la gente más joven, porque estáis frescos y vuestras mentes están tiernas y es el mejor momento, ¿no? Aunque, como digo, cualquier momento es bueno para aprender más de nuestro buen Padre y de su Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero mucho, hermanos. Me da mucha alegría estar con vosotros. Podéis contactar a través de ipste.org o en la web de Ipste o a la salida me habláis y con mucho gusto os atiendo y os atenderemos en Ipste. ¡Gracias!